A lo largo de nuestra vida, tomamos decisiones constantemente. En algunos casos, pueden producirse en el momento o alargarse durante días o meses. Además, hay veces que podemos tomar las decisiones de manera racional y otras sin pensar. En pleno siglo XXI, nos encontraremos antes muchas opciones posibles, lo que se denomina hiperelección del consumidor o turista, que nos obliga a ser inteligentes para decidir qué opción es la mejor para nosotros. Todo este proceso de toma de decisión podemos reflejarlo a partir de cinco pasos, de acuerdo a la propuesta de los profesores Michael Solomon, Gary Bomsey, Soren Askegaard y Margaret Hogg en su libro Consumer Behavior. Estos pasos son Primero, reconocimiento del problema. Segundo, búsqueda de información. Tercero, evaluación de alternativas. El cuarto, elección del producto o servicio. Y por último, quinto, evaluación posterior, la compra o uso del servicio. El primer paso, reconocimiento del problema. Sucede cuando existe una diferencia significativa entre nuestro estado presente y un estado deseado o ideal, lo que obliga a resolver el problema surgido. Por ejemplo, cuando un turista está en un castillo y de repente tiene ganas de comer, la selección versará por ofrecer un servicio que le resulte atractivo al turista. Para ello, es necesario hacer un reconocimiento de necesidad y o un reconocimiento de oportunidades. El segundo paso es la búsqueda de información. Una vez aparece el problema, el consumidor turista busca información para resolverla. Ello implica un análisis del entorno para tomar una decisión razonable. Al respecto, puede haber una búsqueda pre-compra cuando un turista reconoce una necesidad y busca información específica sobre ella. Por ejemplo, un turista tiene necesidad de viajar por trabajo a Nueva Zelanda y busca la mayor cantidad de información necesaria para organizar su viaje a este país. También existe la búsqueda ongoing o permanente. Este es cuando estás interesado en algo concreto y durante meses o años te informas sobre este asunto. Por ejemplo, si te herencia la historia de las familias reales de Europa y lees mucho sobre ello, puedes querer visitar las distintas residencias, palacios o castillos en los que habitaron. Igualmente, la búsqueda de información puede ser de dos maneras. Interna, cuando tú exploras en tu memoria experiencias anteriores o externa, cuando buscas información en internet o preguntas a tus amigos, familia, vecinos, etc. En este contexto, en ocasiones puede ocurrir que antes las decisiones de compra de algún producto o servicio que involucran una búsqueda extensa puede existir un riesgo percibido o tener la convicción de que producto o servicio puede tener consecuencias negativas si se utiliza. No obstante, son cinco los tipos de riesgos percibidos que podemos encontrar. Primero, riesgo monetario, basado en el dinero y la propiedad. Es especialmente sintomático en aquellos consumidores turistas que tienen pocos ingresos. Segundo, riesgo funcional, en el caso de que el producto o servicio no funcione o no responda a las necesidades del consumidor. Los consumidores turistas prácticos son más vulnerables para ese tipo de riesgo. Por ejemplo, los turistas que utilizan mucha tecnología de información como teléfonos inteligentes, sus apps, y en un momento determinado la aplicación no funciona como debería. Tercero, riesgo físico, consiste en la vitalidad, vigor o salud física. Los consumidores turistas, mayores, frágiles o con una salud delicada son más vulnerables. El cuarto riesgo, riesgo social, relacionado con la autoestima y autoconfianza. Y por último, quinto, riesgo psicológico. Este riesgo tiene conexión con la afilación y estatus social. El tercer paso del proceso es la evaluación de alternativas. Ante la gran variedad de opciones de OCO posibles que existen hoy en día, es importante saber qué criterios consideramos para evaluar las alternativas. La respuesta depende de qué tipo de toma de decisiones utilicemos. Si estamos muy interesados en algún producto o servicio, vamos a considerar y evaluar varias alternativas con mayor atención, pero si compramos algo de manera habitual, vamos a elegir el producto o servicio de siempre. En relación a este paso, tenemos que mencionar el concepto conjunto evocado, que engloba las alternativas que conoce el consumidor turista en el momento de la toma de decisiones. Sorprendentemente, solemos tener muy pocas alternativas en nuestro conjunto evocado. Las empresas turísticas que no tienen sus productos o servicios en el conjunto evocado de un consumidor turista, tienen que empezar a preocuparse por ello. También, en este paso, debemos mencionar la categorización. Lo normal es que el turista evalúe las alternativas en base a lo que sabe sobre este producto o servicio u otros productos o servicios similares. Por ejemplo, cuando queremos visitar un monumento de los Sitios Reales de Madrid, en nuestra comparación no va a entrar la alternativa de visitar el Estadio Santiago Bernabéu en su lugar, pero sí lo vamos a comparar con otros espacios de índole histórico-cultural, como otros bienes patrimoniales culturales. El turista no solo agrupa las cosas en categorías, sino que además las engloba en diferentes niveles cognitivos. Categoría superordinada, donde se incluyen productos o servicios que tienen mucho en común, por ejemplo, eventos de ocio, fútbol, concierto, visitar monumentos culturales, etc. Categoría del nivel básico, donde se conoce y se hace una distinción entre las diferentes categorías, como eventos deportivos y eventos culturales. Y por último, categoría subordinada, que incluye marcas concretas. Por ejemplo, entre la oferta cultural existente podemos visitar sitios reales, ir a museos, etc. Por lo tanto, la manera con la que categorizamos determinados productos o servicios tiene muchas implicaciones estratégicas. Es un proceso que enseña qué productos o servicios va a comparar el turista con nuestro producto o servicio y qué criterio va a elegir. En este sentido, podemos utilizar diferentes estrategias de categorización, como identificar a los competidores, organizar una estrategia de posicionamiento o crear un producto o servicio ejemplar. Una vez hemos evaluado alternativas, podemos elegir el producto o servicio que es el cuarto paso. La elección puede ser influida por la información integrada de fuentes como 1. La experiencia en el producto o servicio en el pasado. 2. La información presentada en el punto de compra de producto o servicio. 3. Las creencias sobre las marcas que fueron creadas gracias a la publicidad. De este modo, también podemos observar que muchas veces, tomando decisiones habituales, aparecen sesgos de contabilidad mental. Esto es, que para simplificar nuestras decisiones utilizamos atajos mentales, para no procesar mucha información y acelerar nuestra toma de decisiones. En psicología, estos atajos mentales se llaman heurística. Pero esto no implica que se tome la mejor elección. De hecho, muchas empresas utilizan varias estrategias para que tomemos decisiones más rápidas. Y una de las más populares es la basada en las creencias del mercado. Por ejemplo, que los mejores productos o servicio son los que se compran más. Otra estrategia de los atajos mentales es la señal del producto o servicio. Esto es, cuando disponemos de elementos visuales, decidimos sobre la calidad subyacente. Por ejemplo, equiparar el buen gusto de una web o el manejo en las redes sociales con la calidad del hotel, lo que no necesariamente tiene que ser así. También, como estrategias de atajos mentales, podemos destacar el país origen como señal de producto, lo que significa que decidimos sobre la calidad de un producto o servicio en función de su lugar de procedencia, lo que implica una imagen estereotipada hacia determinados países. Véase el caso de China. El último paso del proceso de toma de decisiones es la evaluación posterior a la compra o uso del servicio. Este paso se refiere al uso que hacemos del producto o servicio contratado y apreciamos si se cumplen nuestras expectativas. También este paso se denomina satisfacción o insatisfacción del consumidor turista. Por supuesto, este paso juega un papel importante para el futuro del comportamiento del turista, si repetimos o no nuestra experiencia. Pero, ¿qué es exactamente o qué está buscando exactamente el turista en un producto o servicio? La respuesta puede ser muy fácil. Calidad y valor. Estos dos conceptos tienen una gran complejidad. Al fin y al cabo, el nivel de satisfacción no es solo un determinante del producto que hemos comprado, sino que en él también se entra en juego en las expectativas que nos habíamos hecho sobre la calidad de los productos o servicios que no hemos comprado. En otras palabras, cuando hay unas expectativas muy altas sobre los productos o servicios que no hemos elegido, hay un nivel muy bajo de la satisfacción del producto o servicio seleccionado. Para ello, existen varias estrategias para manejar las expectativas de los consumidores turistas, y muchas empresas turísticas los aplican. Como ejemplo, mencionar la aerolínea de bajo coste Ryanair. A los turistas de esta aerolínea nos parece que esta compañía llega a su destino siempre antes de tiempo o justo a tiempo, pero nunca con retraso. Pero esta aerolínea maneja nuestras expectativas, poniendo en nuestros billetes más tiempo de vuelo, asegurándose así su puntualidad y la satisfacción de los clientes. En definitiva, lo que hemos pretendido mostrar es cómo los turistas toman decisiones comprando uno u otro producto o servicio, y cómo las empresas, instituciones turísticas, como pueden ser los reales sitios, en cada paso pueden aplicar estrategias para influir en la toma de decisiones de compra o de visita a su favor.